¿Cuál es la alhajá? Ponerse una crema en Shabbat Una persona que se quiere poner una crema humectante No para curar Es algo que la gente lo usa también Todo el mundo sano también lo usa Entonces no se llama medicina Prohibición de medicina no tiene ¿Cuál es el sentido de ponérsela en Shabbat? Hay otra prohibición que podría ser Que es memareaj Que él está alisando algo Porque es algo un poco espeso Y lo está alisando La Shabbat si eso se puede o no Se puede hacer en Shabbat En la Gemara nosotros sabemos La Gemara trae un aceite que es un poco grueso No un aceite normal Sino un aceite un poco más espeso La persona no lo puede untar Porque cuando la persona lo unta Pasa la prohibición de memareaj El Magna Bram viene y dice Hay personas que necesitan escupir Hay veces cuando necesitan escupir Él escupe Si él escupe en la calle No le gusta que eso se quede Él lo que hace con el pie Lo embarra Lo pone en el piso Y la pregunta es si eso se permite o no En ese caso Cuando él lo hace así en el pie Lo hace en el piso Dice el Magna Bram Hay problema de Porque el piso si es de tierra Él lo está haciendo liso Y eso es prohibido por arar Cuando una persona arregla un piso Que tiene huecos es prohibido por arar Que no lo hagan chapar Dice el Magna Bram Y si está en un piso de mármol Un piso que ya no hay problema de arar No hay problema de hacer eso Pregunta el Magna Bram Pero por qué no hay sur de memareaj Él está untando Lo está untando en el piso Contesta el Magna Bram Una nueva regla Cuando una persona hace memareaj Él está untando algo Necesita hacer que quede algo Pero si cuando él lo unta Él no lo quiere Porque él al final lo unta Y no quedó nada Si no quedó nada No hay sur de memareaj Todos los posquímles preguntan ¿Por qué es así el din? Y hay que explicar Que hay dos isuribas Hay un isurib que es memajek Memajek es el isur de la Elad Melajá ¿Qué es memajek? Una persona cuando agarra un cuero Y lo alisa En ese caso No es lo que él está haciendo Él no está poniendo un material Sino al revés Él está alisando el cuero Eso seguro que es azur Tanto tenga cabana o no tenga cabana Pero en el caso que él agarra un producto Para alisar algo Si es que eso no queda nada Salió que él no alisó nada Porque el producto Lo untó Y no quedó nada No hizo nada Si no hizo nada No hay motivo de prohibir ¿Cuál es el problema? Que en el Aruja Suhan Está escrito Ponerle la grasa al zapato Dice poner una grasa al zapato Es prohibido por memareaj ¿Cuál es el problema? Que esa grasa normalmente se mete Si el zapato se humecta Digamos así Si es así Necesitaría ser permitido ¿Por qué lo prohíbe la bruja Suhan? ¿Viene el Ravshom De la grasa que dice? No En este caso es prohibido Porque el zapato se queda brillante Si el zapato se queda brillante Eso demuestra que hubo algo Si hubo algo Es prohibido Él dice De ahí comprueba Que ponerse una crema en chapá También es prohibido Porque la crema Deja las manos diferentes Con una sensación diferente Deja algo Hace algo la crema Si es así Se necesita prohibir Y por eso va a ser prohibido Ponerse crema Del otro lado Mi señor padre opina Que no Porque la crema No queda nada de la crema Sino solo una sensación Pero no queda nada Eso si va a ser permitido Seguro que una crema Que la persona la unta Y queda Como la vaselina O algo así Seguro que va a ser prohibido Porque ahí si queda algo En el caso que no queda nada Tiene motivo para Lea aquel Si es que él en verdad No quiere que esté un poco húmedo Si no lo hace Para que no quede nada Gracias por ver el video Gracias.